Muy buenas tardes señores y señores, bienvenidos... ...concejal de Seguridad Ciudadana y de Deportes del Ayuntamiento de Totana... ...Augustín Gonzalo, muy buenas tardes... Buenas tardes Bartolo, y me alegro que te encuentres ya mejor para estar en estudio... ...sí, sí, bueno, ya por lo menos voy casi como la Torre de Totana, no voy como la Torre de Pisa... ...ya ando, todavía duele un poco porque la ciática es un poco fastidiosa, joderora... ...pero bueno, bien, vale, digo que, oiga, concejal, esto que me dicen algunos clubes de Totana... ...que el Ayuntamiento no les facilita la labor para entrenar... ...y les pone muchas pegas para el disfrute de los entrenamientos y todo esto... ...¿esto es cierto? Bueno, depende desde el punto de vista que lo mire, si lo mira desde el punto de vista... ...de las restricciones sanitarias que han impuesto las nuevas medidas que ha tomado... ...el Gobierno regional y el Gobierno nacional respecto a horarios de uso de instalaciones... ...que ahora lógicamente es más restringido y también al mismo tiempo con las medidas... ...que hay que tomar higiene y cosanitarias para cada instalación... ...lógicamente no podemos seguir ofreciendo el mismo servicio que se ofrecía anteriormente... ...porque lógicamente esos recortes horarios y esos recortes ya higiénicos sanitarios... ...imponen que las instalaciones pues tengan que ser usadas de una manera más racional... ...nosotros desde luego no estamos teniendo ningún problema a la hora de poner a disposición... ...de los clubes las instalaciones, lo que pasa es que lógicamente el uso de las mismas... ...no puede ser igual al que se producía hace un año, por ejemplo, por las circunstancias propias... ...de la situación que estamos sufriendo, de la pandemia y de las medidas por lo tanto que tenemos que tomar. No, yo lo digo porque a mí me llegaban quejas de varios deportes, del que sabemos del fútbol, por ejemplo... ...que se le ponían muchas pegas a la hora de entrenamiento y a la hora de disfrutar algunos días... ...de querer intentar entrenar Ciudad Deportiva, Polideportivo, Juan Cayuela... ...y argumentaban desde la Casa Grande que como no habían solicitado la hora en su debido tiempo pues que era imposible. Bueno, yo respecto a ese tema ya lo comenté la semana pasada con el presidente del Olímpico... Ah, bueno, pero a mí no. ...cuando hicimos él, además, se firmó ya el convenio con el Club Olímpico de Totana... ...y precisamente coincidiamos en la necesidad de un uso racional de las instalaciones. Es decir, si varios clubes se empeñan en utilizar la misma instalación durante ese mismo día o durante días seguidos... ...pues lógicamente eso conlleva un grave problema a la hora de poner a disposición para los días siguientes... ...la limpieza y el estado de las instalaciones de las mismas. Por eso es una de las cosas que precisamente ellos entendieron bien... ...por lo menos por parte de, en este caso, del Club Olímpico de Totana... ...y con el fútbol base pues también me he reunido esta semana y en principio al revés. Lo que estamos haciendo es intentar ampliar incluso en algunas instalaciones como es el campo Juan Cayuela... ...en la que finalmente mediante un informe técnico de la empresa encargada del mantenimiento del CESPE... ...pues se aconsejaba un entrenamiento y un partido semanal. Vamos a ver si finalmente podemos elevar a petición tanto del fútbol base como del Olímpico... ...pues un entrenamiento más para que los sub-23 o las féminas también puedan disfrutar del Juan Cayuela... ...puesto que este año a lo mejor nos encontramos en unas circunstancias en las que el campo puede sufrir un menor deterioro... ...dado por los periodos de descanso y lógicamente jornadas que se están produciendo de una manera muy irregular. Por tanto, creo que en principio lo que es la puesta a disposición de las instalaciones sigue siendo de una manera racional, como he dicho antes... ...porque lógicamente hay que entender que no se puede disfrutar con un recorte de horario, no se puede disfrutar todo al mismo tiempo... ...ni todos los clubes pueden hacerlo al mismo tiempo y lógicamente hay que entender pues las circunstancias extraordinarias... ...que hay que llevar para con la limpieza y el mantenimiento de dichas instalaciones, que además, como sabéis, aquí en nuestra localidad se encuentran muy dispersas... ...puesto que estamos hablando de la ciudad deportiva del Bernardo Cánovas, del Juan Cayuela y del Polideportivo 6 de diciembre... ...y lógicamente si centramos la actividad sobre una o dos de esas instalaciones, pues lógicamente no va a ser suficiente para cubrir toda la demanda deportiva. Bueno, concejal, digo que de todo esto que estamos hablando, los equipos que hacen su disfrute en instalaciones cubiertas... ...entiéndase como tenis de mesa, entiéndase como baloncesto, entiéndase como fútbol sala... ...¿estos también tienen los mismos problemas? ¿Tienen las mismas facilidades para entrenar o, por el contrario, se tienen que ajustar incluso algunos... ...como el baloncesto, en vez de dar una temporada? Bueno, sí, desgraciadamente el baloncesto finalmente, pues, se desistió de realizar esta temporada actividad... ...y entiendo que, y espero y deseo que se retome lo antes posible. En cuanto al resto de equipos que están utilizando instalaciones como el pabellón Manolo Ibáñez, el club capuchino fútbol sala... ...lógicamente, al ser un equipo que está compitiendo en categoría nacional, pues, tiene un horario mayor que los clubes de ámbito autonómico... ...por lo tanto, tiene dos horas más y continúan con sus entrenamientos y competiciones en la sala, en el pabellón Manolo Ibáñez... ...sin ningún tipo de problema. El tenis de mesa, exactamente igual. Si no pasa nada, a primeros de marzo, creo que el 6 de marzo, se inicia ya la competición. También es un club que está entrenando de una manera normalizada con el protocolo nacional y respecto al judo, al taekwondo... ...al taekwondo, precisamente, hablé el otro día con su responsable y, bueno, tienen organizadas las clases... ...de manera que no superan el máximo permitido para el número de alumnos por monitor dentro de los espacios cerrados... ...y, por tanto, pues, están también desarrollándose con total normalidad. ...incluso podrían ampliarlas un poco más, pero prefieren también ser un poco prudentes y estar... ...y salvaguardar un poco más las medidas de seguridad que, bueno, pues, retomar una actividad totalmente completa. Por lo tanto, nosotros, desde luego, estamos intentando colaborar en la medida de lo posible. También, como espero, entiendan el resto de clubes que, lógicamente, también necesitamos que ellos, hasta su vez, nos echen una pequeña mano... ...en algunas cosas, porque, efectivamente, esta etapa que se está viviendo es una etapa que se apronta por primera vez... ...y, junto con el, como te he dicho, junto con algunos defectos que tenemos en las propias instalaciones... ...incluso con las deficiencias de personal y de presupuestos. Encima, pues, una catástrofe de estas características... ...entiendo que todos debemos remar juntos y yo creo que así lo estamos haciendo. Finalmente, hemos conveniado con todos los clubes. Finalmente, creo que la semana que viene, también, con el fútbol base, dejaremos cerrada todo el uso y condiciones para el uso de instalaciones. Y creo que, finalmente, saldremos de estas todos juntos y, desde luego, poniendo de nuestra parte también todo lo posible. Concejal, hombre, a mí, tal como lo está planteando usted, pues, en parte me convence y en parte no me convence. Y le explico. Instalaciones deportivas tenemos, tanto para disfrutar al aire libre, como para disfrutar bajo techado. Porque tenemos el pabellón de deporte y tenemos la sala escolar donde se pueden habilitar en el pabellón de deportes. Por ejemplo, el tenis de mesa, donde se juega, el taekwondo y el baloncesto, pues, se puede jugar en la sala escolar, se puede habilitar. Pero todas estas quejas que me llegan a mí por parte de los clubes es porque instalaciones hay, pero el ayuntamiento exige unas medidas debido a que no tiene consejeros lo suficientes para mantener abiertas las instalaciones. Incluso me han llegado a decir algunos clubes que le exigen los nombres de los que van a ir a entrenar y, si no están, no pasas. Bueno, es que eso que tú acabas de decir ahora mismo es una obviedad. Entonces, me extraña que algún miembro de algún club que conozca el protocolo diga eso, puesto que es necesario conocer en todo momento el nombre de las personas que tienen contacto en cada una de las actividades que se desarrollan. Eso es una de las normas básicas que establece la normativa sanitaria y, por tanto, desde luego parece absurdo que dejes a un grupo de personas entrenar sin tener el control de las mismas. Por tanto, eso que acabas de decir va contra las normas sanitarias y contra cualquier razonamiento y sentido común que puede tener un control de pandemia. Nosotros desde el ayuntamiento no estamos exigiendo nada. Nosotros desde el ayuntamiento lo que estamos diciendo es, lo que estamos haciendo es, desde luego, cumplir el protocolo sanitario que se nos marca desde el Consejo Superior de Deportes, desde la Dirección General de Sanidad, desde el Ministerio de Sanidad y desde la Dirección General de Deportes. Nosotros desde el ayuntamiento estamos cumpliendo con el protocolo que se nos exige. Por tanto, no se nos puede hacer o no se nos puede achacar que esas condiciones… Al revés, lo que tenemos que hacer y nuestra obligación y nuestro deber es cumplirlas y, por tanto, garantizar que nuestro deporte sea seguro. Que creo que así lo está siendo y, por tanto, creo que aquí en Totana, desde luego, podemos por lo menos presumir de que no se han cerrado instalaciones deportivas, como sí han hecho otros municipios y, por lo tanto, creo que aquí los clubes, en el caso que tú me dices, que ya te digo que yo a mí no me costa tanta protesta ni tanta queja como tú estás refiriendo. A veces te pareces como si fueras un miembro más de la oposición. No, 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 yo no soy un miembro de la oposición. Con todo el cariño del mundo, pero sí te quiero decir que, desde luego, aquí estamos poniendo más que en muchos municipios todas las instalaciones en manos de los clubes para que ellos puedan practicar el deporte y con toda la seguridad posible. Y, desde luego, intentando aplicar, como es nuestra obligación, vuelvo a repetir, la normativa y el protocolo sanitario que marcan las autoridades superiores. No, concejal, le repito que yo, afortunadamente, no pertenezco al ayuntamiento, no soy, formo parte de ningún partido político, ni soy miembro del grupo de gobierno, ni miembro de la oposición. Yo lo único que le hago llegar al concejal es que, a lo mejor, porque al concejal no se lo hacen llegar, los distintos clubes, de que hay, a veces, que se le impide, o a lo mejor no me he expresado yo antes, bien, que se le impide la entrada a deportistas, a miembros de los clubes que van a hacer los deportes. Y le dicen, oye, como no está en el listado, tú no puedes entrar, no directivos ni nada, sino jugadores deportistas. Yo no sé eso. Hombre, todos los clubes tienen la obligación de hacer la relación de las personas que van a ir a entrenar y que se encuentran con su ficha federativa correspondiente. Si esa persona no está incluida dentro de esa relación, pues, como tú comprenderás, hasta que no se acredite esa relación, esa ficha y esa obligación de estar federado, pues, lógicamente, no podrías estar realizando o pusiendo, digamos, ahí un coladero, porque entonces nos estaríamos saltando todo el protocolo sanitario. Y, por tanto, los responsables somos tanto el club, en primer lugar, como los propios, en este caso, propietarios de las instalaciones y los que coordinamos y garantizamos el uso de las instalaciones deportivas como el ayuntamiento, con este concejal ausente. No, digo concejal, en una cosa sí le voy a dar la razón, que cuando ha dicho el concejal de deportes que no se han cerrado instalaciones, en verdad le digo que lleva usted razón, señor concejal, porque no se han abierto, por ejemplo, las piscinas deportivas, pues, no se abrieron por motivo de la pandemia. Otras ciudades, y no muy lejanas de aquí, abrieron y tuvieron que cerrar. Ahí le doy la razón. Y no quiere decir con esto que sean miembros del equipo de gobierno. Pero yo le digo, cuando antes me ha dicho que hay club que necesitan ayudas, ¿ayudas de qué? Ayudas de colaboración. Bueno, supongo que este año, por el tema del presupuesto, van a estar las subvenciones a los clubes, pues, un poco también más controladas que otros años, ¿no? Porque habría que invertir más en salud que en deporte, por ejemplo, en salud y en investigación. Es que es lógico, Bartolo. Piensa que todos los clubes que en un principio tienen basadas sus previsiones de ingresos sobre una situación normal. Cuando esta situación se ve alterada, como es el caso de esta crisis de la COVID-19, lógicamente no puede ser igual. Es decir, el club olímpico de Tutana, por ejemplo, cuando los partidos se celebran sin público, está sufriendo una merma en cuanto a sus ingresos que tenían previstos en caso de una temporada normal. En cuanto al club TEN y TEMESA, si todos los jugadores se han tenido que federar para practicar deporte y ha conllevado un esfuerzo grande para todos esos socios realizar esa cuota, quien no lo haya podido hacer, pues, lógicamente, supone otra merma. Para el club Capuchinos Totana, el desplazarse con las condiciones actuales, teniendo, aplicando esa norma sanitaria, hace que ya no te puedas desplazar como lo hacías anteriormente. Es decir, necesitas, pues, unos medios de desplazamiento adecuados a estas normas sanitarias y, por tanto, unos gastos extraordinarios que no tienes. Luego, lógicamente, como hemos hablado, esto implica también contar con un material higiénico-sanitario y realizar unos gastos en una serie de materiales que antes no eran así. Tampoco puedes contar con el mismo número de alumnos que podías contar antes, como es en el caso de las escuelas de fútbol. Y luego, lógicamente, también los propios usuarios que hayan decidido o las familias que hayan decidido finalmente no llevar a sus hijos o a sus hijas a realizar estas actividades por el miedo a contraer esta enfermedad. Entonces, por lo tanto, está claro que ha habido una bajada respecto a las previsiones que pueden hacer todos los clubes en cuanto a sus medios y a sus modos de poder funcionar como una temporada normal. El ayuntamiento, lógicamente, tampoco es ajeno a esto. Aquí en el ayuntamiento también hay una merma, lógicamente, en los ingresos habituales en todas las áreas. Sí que habrá también, por otro lado, pues, desgraciadamente, ahorros en otras partidas que no se van a poder utilizar. Ya me gustaría a mí haber podido también, pues, bueno, gastar la partida de deporte escolar como todos los años, señal de que se hubiera producido. Pero, bueno, a través de algunos ajustes intentaremos, como te digo, en la medida de lo posible, ayudar y arropar a todos los clubes de una manera, pues, equitativa, justa, para que puedan seguir y puedan salir de esta situación. Es una situación que, desde luego, es una situación, te vuelvo a repetir, una situación que no se ha vivido nunca desde hace ya mucho tiempo en este país y, además, en este ayuntamiento de Otana, especialmente, nos encontramos con unas instalaciones dispersas, con unas instalaciones en muy mal estado, a pesar de la imagen que, en principio, damos de una manera bastante, entre comillas, idílica. Nos encontramos también con un ayuntamiento totalmente arruinado y esquirmado por el de gobierno de equipos de corporaciones anteriores. En fin, se está juntando un cúmulo de circunstancias. Ahora te comentaré también, si me lo preguntas, por un tema que está de actualidad, porque, además, la sentencia de la ciudad deportiva salió hace muy poco y, por tanto, estamos intentando, en la medida de lo posible, por eso quiero que tanto los clubes como por parte del ayuntamiento haya una empatía total para afrontar esta situación. No podemos estar quejándonos solamente mirándonos del ombligo uno a otro, sino que, al revés, tenemos que afrontar esta situación de una manera común, racionando el uso de instalaciones y entendiendo que, lógicamente, no hay personal, no hay material para abarcar todo a la vez, si todo el mundo quisiera utilizar las mismas cosas, y eso creo que tenemos que tenerlo claro. Pero, finalmente, creo que, al revés, lo que aquí en Totana estamos haciendo es por apostar que se sigan usando las instalaciones lo más cercano posible al 100%, no como en otros municipios que, incluso, ya te digo, han cercenado el derecho a uso de instalaciones deportivas. Por tanto, aquí, desde luego, creo que la gestión que se está haciendo es bastante positiva. Sí, concejal. Ahora le preguntaré, después de la publicidad, por el tema de la ciudad deportiva y por otros temas más. No se me vaya que volvemos en poco más de un minuto. Venga, ahora vuelvo con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Totana. Vatiolet, la tienda referente en Totana de material eléctrico de calidad para profesionales y empresas. Siempre las primeras marcas con el mejor servicio postventa. Bombillas inteligentes compatibles con Alexa y el asistente de Google. Todo el material necesario para su instalación fotovoltaica. Le asesoramos con la experiencia y profesionalidad de siempre. Estamos en Avenida Juan Carlos I, 155. Vatiolet. Instale siempre calidad. Bueno, ya estoy aquí con el concejal de Deportes, Agustín Gonzalo. Concejal, antes de preguntarle por el tema de la sentencia de la ciudad deportiva, quiero preguntarle porque hace unos días se reunía con los directivos del Olímpico donde llevaron a cabo un convenio. Para que no leamos todo el artículo y toda la noticia, me gustaría que usted lo resumiera en dos cosas. Derechos y obligaciones. Derechos del Olímpico, obligaciones del Olímpico, derechos del Ayuntamiento y obligaciones del Ayuntamiento con el Olímpico y el Olímpico con el Ayuntamiento. Bueno, básicamente, creo que ya te lo he dicho a lo largo de la conversación que estamos teniendo, básicamente todo se fundamenta en un apoyo mutuo. Es decir, el Ayuntamiento va a colaborar en la medida de lo posible, en todo lo posible, porque el Club Olímpico de Totana tenga, como lo hemos venido haciendo desde que yo soy concejal, ellos todo lo que han solicitado, en tanto va cegado del campo, en vez de los jueves, los viernes, para que estén mejores condiciones del partido, pintura en determinados momentos, cesión de las instalaciones para los entrenamientos y los partidos, material. El año pasado incluso, pues sabes tú que con el tema de promocionar la bastida, se dotó de equipación a los miembros de la plantilla para que tuvieran una indumentaria en la que además se pusiera en valor este yacimiento. Por lo tanto, creo que nosotros, respecto a lo que es el club, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano y, como te digo, a veces incluso llegando más allá, gracias a la buena predisposición de conserje y de personal de la concejalía. Luego, por otro lado, pues obligaciones. Realmente es lo que se refleja en el convenio. Hemos dicho que el ayuntamiento ayudará en todo lo posible, pero lógicamente allá donde alguna vez no pueda llegar el ayuntamiento, el olímpico también tiene que poner de su parte. Y una de las cosas sobre todo esenciales también era, por ejemplo, dejar de una manera ya constatada, de una manera fehaciente, por ejemplo, el uso de ciertos añadidos que se encuentran en el Juan Cayuela, como es, por ejemplo, la cantina, la cantina del Olímpico, que actualmente está cerrada, lógicamente, porque la normativa sanitaria lo impide, eso lo quiero aclarar, pero hay gente todavía que piensa que la ha cerrado este concejal y no es así, está cerrada porque la normativa así lo impide y no puede estar abierta. Y, por tanto, pues ya sabe el club que, lógicamente, esa cantina tiene que desarrollar, se tiene que desarrollar en base a la normativa vigente, tanto en materia sanitaria como en las personas que se encuentran detrás de la barra con su carnet de manipuladores de alimentos, etcétera, pues así como la venta de determinados productos que puedan hacerse o no puedan hacerse dentro de un campo de fútbol. Por lo tanto, lo que hemos hecho al final es, digamos, concretar y, además, se ha hecho el convenio por un año para ver de qué forma se va desarrollando. Han entendido perfectamente, creo, por mi parte, creo, me imagino que no lloverá, pues a gusto de todo, siempre habrá alguien que pueda ver o que pueda mejorar este tipo de cuestiones, pero, como digo, es un año de momento, vamos a ir perfeccionándolo, vamos a ir viendo cómo va funcionando y entiendo que así vamos por el buen camino y vamos pudiendo poco a poco ir perfeccionando las cosas. Pero, como te he dicho siempre, buscando siempre una mutua colaboración y una empatía de ambas partes, de una hacia la otra, porque si no, no puede ser de otra manera. Concejal, yo no sé si decir, bueno, las sentencias, cuando son favorables, a uno le da alegría, pero, sáqueme usted de duda. Yo soy un totanero que no tengo ni pajoleta idea porque no entiendo de lo que significa la sentencia de la ciudad deportiva. Acláremelo usted, sin tecnicismo jurídico, sino como hablamos los totaneros de calle. ¿En qué nos beneficia y en qué nos perjudica? No, no, beneficiarnos en nada. Como siempre, todas estas sentencias, todos estos lodos, todos estos barros que vienen de lodos anteriores, esto no nos beneficia absolutamente en nada. Al revés, lo que nunca entenderé es cómo el mundo del deporte, que está tan reivindicativo, por lo menos contigo, con tu figura, desde hace ya 13, 14 años, en su momento, no puso el grito en el cielo, cuando se llevaron a cabo todo este tipo de actuaciones, que lo único que han hecho es abocarnos a una ruina aún mayor, tanto económica como social y deportiva. La sentencia de la tira del lienzo lo que viene a decir es que, finalmente, desestima el recurso de apelación, el recurso del ayuntamiento de Otana y que obliga al ayuntamiento, en primer lugar, a una cosa que puede parecer totalmente disparatada, a adquirir el suelo, el valor del suelo de los terrenos en los que ahora mismo está ubicada la ciudad deportiva. Es decir, que ahora mismo, antes de hacer nada en la ciudad deportiva, lo que deberíamos es consignar previamente y dotar de crédito por un importe de alrededor de unos 600.000 euros, por la verdad, tengo aquí 560.137, que hay que abonar a la sociedad tira del lienzo de SL en concepto de compra del suelo y, además, que ese suelo se encuentre ahora mismo libre de cargas y gravámenes, que no sabemos tampoco si el secretario está preparando un informe y está realizando las averiguaciones pertinentes, que no sabemos si realmente ese suelo ahora sigue perteneciendo a esta misma sociedad o está en manos de algún banco, de algún fondo buitre, no lo sabemos. Y luego, en segundo lugar, una vez que se haya dotado de crédito esos 560.000 de casi 600.000 euros, una partida para adquisición de ese suelo antes de poder hacer nada allí. Por eso, cuando oigo a algunos concejales anteriores de deportes que quieren dar clases de moralidad o de buen hacer en la gestión de estas concejalías, decir que, desde luego, lo que han dejado es una losa y lo que han intentado, desde luego, si alguien ha manchado el nombre de la concejalía de deportes, han sido todas las personas que han intervenido en estas operaciones, que, desde luego, lo único que han hecho ha sido favorecer la corrupción y que Totana, en su momento, fuera un referente regional y también nacional a nivel de lo que es un gobierno poco ético, corrupto y nefasto. Y, en segundo lugar, como te he dicho, ahora por el coste de ejecución de las obras de esas instalaciones deportivas, el ayuntamiento va a ser condenado o ha sido ya condenado a pagar, a abonar alrededor de unos 5 millones de euros más, puesto que a los 3 millones más el IVA por el coste de ejecución de esas obras hay que sumar los intereses desde 2014, de la fecha de reclamación que interpuso esta sociedad. Es decir, estamos hablando de unos intereses de hace unos siete años sobre una cantidad de alrededor de unos 3 millones, de más de 3 millones 600.000 euros. Por lo tanto, posiblemente nos vayamos a los 5 millones de euros. Esto es lo que realmente hace daño al deporte totanero, esto es lo que realmente hace daño a los clubes y no precisamente el que se les deje o se les impida el acceso y además de una manera justificada a una instalación. Por tanto, creo que en este caso, tanto vosotros como medios de comunicación como todos los representantes de los clubes y del deporte totanero deberían haber clamado, haber puesto el acrito en el cielo hace ya bastantes años cuando se realizaron este tipo de operaciones que además conllevan precisamente el estado activo. Concejal, le tengo que recordar que yo siempre he estado en contra de esto porque yo sabía con algunos compañeros cuando íbamos a la ciudad deportiva decía ¿cuál es el hoyo 9? ¿cuál es el hoyo 18? El campo de gol, los hoteles, los chalets que iban a hacer por allí. La ciudad deportiva, ¿por qué se invierte? ¿Por qué invierte el ayuntamiento? ¿Qué es dinero público? ¿Por qué invierte en un terreno privado? Yo esto nunca lo he preguntado y nunca me lo han aclarado, ¿no? Pero bueno. Claro, ahora cuando vengan a exigirnos mejoras en esas instalaciones que están desde luego ya totalmente obsoletas y en su mayoría en muy mal estado como son los campos de fútbol, el que viene a decir que en su momento se le hacían peinados, claro, era el mantenimiento que en ese momento requería. Ahora lo que requieren es un cambio total y una inversión muy grande, yo tengo los presupuestos hechos de cambiar todos esos suelos, de esos campos y de mejorar esas instalaciones. ¿Cómo realizas esa inversión? Si en primer lugar ni el suelo es tuyo y en segundo lugar tienes que pagar esos 600.000 euros para adquirirlo y además esos cinco millones y medio que como no nos venga algún fondo de ordenación y el ministerio nos ayude para hacer esto, creo que ese es el mayor golpe que se le puede dar a la línea de flotación al deporte dotanero. Así como, por ejemplo, haber realizado verdaderas aberraciones como en su momento fueron que Totana, como municipio privilegiado, cuente con dos campos de hierba natural por el mantenimiento y el coste que eso conlleva. Es decir, aquí atábamos los perros con longanizas y ahora pues lógicamente se pagan todos estos errores. Pero claro, todos esos errores caen en la espalda de quién está. A mí, por suerte o por desgracia, realmente esto lo he elegido yo, me toca estar aquí al frente, me toca estar ahora, tener que salir del paso de todos estos desmanes que se hicieron anteriormente y encontrarme pues con unas instalaciones totalmente, como te he dicho, viejas, obsoletas, en muy mal estado, deterioradas. Pero bueno, yo voy a seguir, no voy a desfallecer, voy a seguir mi hoja de ruta y por tanto espero que finalmente dentro de dos años, pues cuando dé, me explique mi balance al frente de la concejalía y lo que se está haciendo, pues que espero que alguna vez, pues en fin, vean que realmente no hemos sido tan intransigentes, sino que hemos sido realistas y hemos intentado ayudar en todo lo posible. Hombre, a mí lo que me llamaba la atención que incluso cuando subías por las escaleras veía allí las fotos de políticos, yo no sé si era para que se le rindiera pleitesía, para que se le hiciera una inclinación, nunca lo he entendido, de verdad, nunca lo he entendido porque todas esas fotografías sobraban, sobraban, porque estábamos viviendo en un tiempo que, como decía mi abuela, el que venga detrás carree, que apechuque con la deuda y eso es lo que le toca apechugar con la deuda al equipo de gobierno este que tiene que hacerse al frente de unos 10 millones de euros, perdón, iba a decir, de pesetas de euros, para poner en funcionamiento, pagar las costas, pagar los intereses, pagar lo que le pide la sentencia y aparte hacer remodelaciones de mejoras en la ciudad deportiva, unos 10 millones de euros, millón abajo, millón arriba. ¿Esto es la herencia que ha adquirido este equipo de gobierno? Esta es la herencia que tenemos, Bartolo, pero que te vuelvo a repetir, yo esto no lo saco, no me gusta ponerlo ni como justificación, ni nada, solamente estoy constatando una realidad, por eso digo que finalmente el deporte, el deporte cotanero, los clubes y las personas que están al frente y los deportistas que lo realizan, por eso te digo que tenemos que llegar a un consenso común, a una empatía y entender las situaciones tanto del ayuntamiento, de la concejalía de deportes como nosotros las suyas. Yo entiendo que es totalmente lícito sus reivindicaciones y las reclamaciones que nos hacen, desde luego, y además algunas veces ya te digo, me parece hasta vergonzoso no poder atenderlas porque no son muchas, pero sí me gustaría también que por otro lado os pusierais aquí detrás de la mesa y vierais en la situación en la que se encuentra y en la que nos han dejado, como te digo, todas estas etapas anteriores que es mejor olvidar, pasar páginas y virar hacia adelante. Yo desde luego es lo que voy a hacer, no me voy a escudar detrás de esto, ni me he escudado nunca, simplemente lo he dicho siempre, no quiero prometer nada, quiero ser realista y quiero ir de la mano de los clubes. Cuando les tenga que decir que no puede ser, se lo diré, cuando pueda ser ellos saben que va a poder ser y creo que por lo menos en el tiempo que llevo en la concejalía de deporte desde hace más de un año y medio, puedo tener en este caso orgullo de saber que muchos clubes me han transmitido las felicitaciones, por lo menos siquiera por haberlo escuchado, cosa que no se había hecho anteriormente desde la última corporación hacia atrás. Desde luego, por mi parte, creo que la hoja de ruta que estoy siguiendo, independientemente de que me equivoque más o menos, pero creo que es lo que tengo que hacer y creo que es por lo que tengo que ver, Alberto. Vamos a ver, habla algo de etapas. Yo es que he estado viendo esta mañana en internet, como se llame, ¿no? He puesto Puerta Ciclista España 2021 y me dice que la segunda etapa acaba en Silo, no sé dónde están los monjes gregorianos, o estaba. Por ahí acaba en Logroño, La Rioja, Santo Domingo de Silo. ¿Y por qué le digo yo estoy al concejal? Porque ahí hay una etapa, creo que es la sexta, que dice que cabe la posibilidad de que pase por Totana o que el final de etapa sea en Totana. Coño, y concejal, viendo el panorama económico que me pone el concejal, no estará para ver aquí otra finalización de etapa como la que vimos. Chapucera, pero bueno, finalización de etapa de la Vuelta Ciclista España. Me parecería un gasto, desde luego, un derroche totalmente innecesario y más en el tiempo que estamos viviendo, porque lógicamente en la Vuelta Ciclista España nadie regala nada y los municipios que puedan tener dinero para afrontarla, como hace un par de años o tres años fue el caso de Alhama, pues que lo hagan. Pero, desde luego, creo que aquí hay ahora mismo inversiones y gastos que acometer mucho más urgentes que el hecho de pagar porque Totana sea final de etapa y que incluso, pues, todo lo que hay que realizar en materia de infraestructura y logística para que este municipio, pues, pueda tener ese paso de una Vuelta Ciclista. Creo que ahora mismo eso está fuera de todo lugar y, además, creo que es indefenible. ¿Lo descartamos? ¿Lo descartamos totalmente? Yo, desde luego, salvo superiores criterios, por mi parte, te vuelvo a repetir, me parecería indecente que se realizara un gasto, si está… Bueno, ya te digo, siempre y cuando, hombre, si fuera gratuito, pues, sería una promoción siempre que está ahí, que no se puede descartar. Pero, desde luego, si conlleva los gastos que finalmente están llevando, como en años anteriores, por ser finales de etapa o por cubrir una logística y una infraestructura para que pase por el municipio, la verdad es que, ya te digo, para mí, desde luego, hay otras cosas más prioritarias. Sí, por ejemplo, más prioritarias, concejal, por ejemplo, esos vehículos que el otro día, con la pandemia, con la ola de frío que tuvimos y demás, que parece ser que ahí tuvimos la suerte de mantener unos vehículos cedidos para descongestionar las carreteras y todo esto. Pero yo le quiero preguntar al concejal, ¿cómo estamos en el tema de vigilancia por la COVID? Claro, cuando hoy veo que son 26 casos los que hemos tenido en Totana, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que no es todo lo que reluce. Vamos, que no son todos de afuera, sino que la mala imagen la estamos dando el colectivo español o totanero. Es que no se vigila esto, las reuniones familiares, huertos y demás. Sí, bueno, en este caso estamos asistiendo, ya te digo, yo, a mí particularmente me han llegado, me han llegado noticias de reuniones, de celebración, de cumpleaños, de fiestas por parte de vecinos y vecinas de Totana en sus respectivos puertos, lógicamente, fiestas privadas en las que se conocen a posteriori. Y, desde luego, creo que alguna gente no está dando el ejemplo ni la seriedad y la responsabilidad que requiere esta situación. Pero, bueno, en cuanto a los números, pues decirte que hoy han sido 26. Ayer fueron 6, antes de ayer ninguno. Es decir, nos estamos moviendo en unas cifras que, a veces, pues, según cada día, fluctúan de una manera, pues, bueno, que pueden abocarnos a una ruptura de la curva hacia arriba o bien mantenernos en la situación en la que estamos, que somos precisamente el furgón de cola, para lo bueno, dentro de los municipios de la región. Actualmente, con los últimos datos publicados en el boletín de ayer, estamos en unos 240 casos a 7 días y en unos 560 a 14 días, con lo cual son unas cifras que están siendo… Sí, a 14 días estamos en 560, pero que son unas cifras que ahora mismo, respecto a cómo están el resto de municipios, hay que pensar que había municipios de la región que han estado por encima de 2.000 y cerca de los 3.000, cuando a nosotros, por esa cifra de 400 hace un año, pues, un poco menos que se nos lapidaba y se nos ponía al pie de los caballos en todas las televisiones y por parte de todos los grupos de la oposición aquí en Totana, diciendo que era por culpa de las salidas en televisión del alcalde o del afán de protagonismo del alcalde. Se ha demostrado que aquí hemos sido serios, hemos callado, pero hemos seguido trabajando, hemos conseguido, por lo menos, reducir esas ratios y poco a poco ese trabajo serio ha ido dando resultados. Si ahora ese trabajo se echa por tierra, desde luego, es lo que te he dicho al principio, va a ser consecuencia de la propia irresponsabilidad de todos los totaneros y totaneras que no están haciendo o no estamos haciendo, que no estamos haciendo, no estamos cumpliendo con nuestro deber. No estamos haciendo bien y por tanto, pues, esos datos de ayer, pero bueno, ya te digo, hay días en los que la verdad se ativa una luz de esperanza y otros días en los que parece que se cierren nubatrones. Concejal, que muchísimas gracias por atendernos y bueno, y aquí el que no se consuela es porque no quiere, pero lo cierto y verdad es que estamos muy mal y la curva está ascendiendo cuando deberíamos de estar descendiendo y cuando, claro, con las cifras que salen hoy, pues, la solución de un matemático como yo, que no se desnúmero, es decir, la semana que viene todavía seguimos cerrados. Quede con Dios, concejal. Muchas gracias, Bartolo, y a vosotros, y además especialmente daros las gracias porque me han dicho, me comunicaron el otro día desde Capuchino Fútbol Sala. No, 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 no hay nada concretado. No, se me adelante, concejal, que quiero despedirme de la clientela totanera y de los que nos están viendo. Ahora hablo con usted, al micrófono cerrado. Bueno, de todas maneras agradeceros la intención. Venga. Si finalmente se quedan hecho. Venga, señoras y señores, queden con Dios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.